¿Y qué le parece que una aventura de niños casi termina en tragedia? Esto en un sector de Chimaltenango, cuando un menor de 9 años cayó accidentalmente al fondo de un barranco de unos 100 metros de profundidad. Imagínese, el menor identificado como Adonías Andrés Osorio fue rescatado por bomberos municipales departamentales, quienes tardaron por lo menos una hora para poderlo sacar de ahí. Los socorristas estaban sorprendidos porque afortunadamente pues el menor no murió pese a la altura de la cual cayó. Indicaron que lo encontraron tirado junto a un arroyo con golpes en el cuerpo y una fractura en la pierna izquierda.